Ya sé cuál es. ¡Adelante, sonidista! A ver esa gente. Hace cuatro años de un día pienso en Rafael Hace cuatro años de un día que no lo he vuelto a ver Después de tanto esperar, al fin el día llegó Pero hay gente que no vota al Rafa como lo hago yo ¿Quién es? Soy yo ¿A quién vas a votar? Rosy Moludo ¿Por qué? Porque hay uno mejor que Matiola, que Agustín Por eso vete, olvida al Chivo, a Montpati, a Barleta Y bótalo abierta Jamás lo pude comprender Vete, olvida del Celtero, a Giustiniani, que el mejor es Bielsa Están mintiendo ya lo sé Vete, olvida a todos, votan Rafael, hermano de Marcelo Si no lo juna, yo te digo, vení, agáchate y conoce Si no lo juna, yo te digo, vení, agáchate y conoce ¡Oh, no! ¡Ah, con todos los tonos! ¡Mucha lembra! ¡Muchas lembras! ¡Oh, ha hecho todo!